en la obra del Señor, nuestra hermana Marta. Y cuando van a animar en el Santo Ministerio, porque el Señor es un gerente especial, que es un gerente especial. Y cuando van a animar en el Santo Ministerio, que es un gerente especial, que es un gerente especial, que van a cantar y que van a cantar para la gloria del Señor. En el Ministerio, queridos hermanos, en el Santo Ministerio, para la radio Alejandría, que van a bendecir la ofrenda de palmas al Espíritu Santo, queridos hermanos. Cantantes, solistas, predicadores, conjuntos. Los que van a cantar, es el primer canto cubir. Levanto mis manos para agradecerte lo bueno que has sido conmigo. Bendito Jesús. Jesús. Arele Jesús, arele Jesús, anok, permitir, chigwe, arele takshitsakatzak, chichunjunap. Le directiva saliente, arele Jesús, ishto'uik, le kishok, chikano, kishik, tihwim, chikamale, chak, patanru, kikotemak, porque Jesús, kishutuye, kishutuye, kishutuoh, y kishupan, bendecir. Ironohetlikitachele Jesús, kuyachihwe, hasche, porque kohini manemchechle Jesús. A kohkikotik, pueblo de Dios, le kukuk, tohtakano, porque yo kukuk, un buen rato, xatau, tzikri, jatat, y le takato, xishitakal, sin acordar, se lleve un ritmo de Dios. Música Levanto mis manos, chikara, para agradecerse, lo bueno que os vido a mí, bendito de Jesús. Acarachite, chawo. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús Por aturarnos Por bendecirnos Chula chagüedaz o kichu madre Dios Chula chagüedaz o kichu madre En su parte es el ritmo, en su parte es el ritmo, en su parte es el ritmo Y va a incontescerle a su vez Levanto, y su acto, chica de abajo Para agradecerte Lo bueno, bendito, bendito Gracias, Jesús Gracias, Jesús Por ayudarnos Por bendito Gracias, Jesús 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 Directiva saliente, con fuertes aplausos hermanos, viene la hermana Manuela Huarcha Castunaj, Manuela Huarcha Castunaj, directiva saliente, con fuertes aplausos hermanos, la hermana Isabela Huarcha Castunaj, como vicepresidenta, hermana Isabela, fuertes aplausos pa' la hermana Isabela, Caterino, la hermana secretaria, Silvia Mariela Ismata, ella aplausos chiquitos y huachaquitos, viene la hermana pro secretaria, Claudia Manuela Huarcha Castunaj, aplausos pa' la Claudia, seguidamente nuestra hermana tesorera, Manuela Huarcha Castunaj, aplausos pa' la Manuela Huarcha Castunaj, viene la hermana procesorera, Verónica Isabel Ismata, aplausos pa' la Veronica, y como vocal uno, nuestra hermana Viviana Josefina Huarcha Castunaj, aplausos pa' la Viviana, seguidamente la directiva entrante, Checho Ejulado, como coordinador entrante, nuestro hermano Manuel Sanbris Huarcha Castunaj, como coordinadora Santa Ophelia Huarcha Castunaj, aplausos pa' la hermana Santa Ophelia, como presidenta Rosa María Huarcha Castunaj, señal de ánimo, como vicepresidente Hugo Gerardo, secretaria Misaela Castunaj, aplausos pa' la hermana secretaria entrante, Margarita Guarcha Castunaj, la hermana Margarita Guarcha Castunaj, hermano, fuertes aplausos, cuertes aplausos, Caterilocle Tesorera Manuela Ajpop, Ajpop, fuertes aplausos, a todos, que chichah, que chichah, Capele, vocal uno, Elena, Cecilia, Isquieta Yopale, achalá, carer Dios, que te huechine Capele, vocal dos, Manuela de Jesús, Cajuná, Cotí Fuertes aplausos para Manuela de Jesús Caterino, que llegó al tren, Laura María Fuertes aplausos Caterino, que ellos le creen y 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 con las cabanas dios con el camino hermanos ya que can animar hermanos la directiva con que cana seguida adelante yo que le can coordinador y ebe cana con esfuerzo hermano porque ronujel chacara paciencia hermano paciencia porque ronujel si pala que huach le cana con machu chacra catat chacru mar hermanos que cana animar cana seguida adelante la directiva chocic cola bala ni mangui we gole ni mangui bermanos y bala chelica el choma bach pero we shak kastu kik nakurik tari bermanos chacacu lmaqtak problemas pero kakutu bale uzer hermanos chacche kamulikla labo malto maa rique ok kikot kakutu lmaqt papi jazze kakutu lmaqtake kakutu kakutu lmaqtine hakus kakutu lmaqtine yakus kakutu lmaqtine porque enough kakutu lmaqtine kakutu lmaqtine kakutu lmaqtine Amén. Aplausos 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 a la fila que haya un abrazo de quechua quechala aritachic y salabra sujela luclech a chelal 2 les destaque el hermano hubo lanca etanare esta que es que atanjewa y le hackean al campo de que lugar Entonces, vete a la cachalal, calla el abrazo, chiquich, le e e, e, señal de queca, a sesh canocle, quele, chiquich, y cambele coordinadores, de acuerdo, le cargo, y ya le un abrazo, conforme, de a chiqu, le a chalal, le salientes, con ojewa. A ya fuertes aplausos, chiquich, quechuch, chanini, señal de quele, chacalal, lo quecchun abrazo, que a sesh canocle, chenay, espiritualmente, chiquich, le chacalal. Le chatpa-tan rubri dios, na pertejta. Tus obras que charidíos no es en vano Pero hay en el cielo, ojo mi nomás, la chica tímulí. Animo en la obra del señor, que es la juventud. Lepatad, uttali lo, y becicotquot. Arretakli och, bochkikotik, que hayan, que chacuatan. Y redundant el pan, en este bar, donde nogableza красивo con miammel. Osttali lo, peroán, en este bar aleman, que hayan, que hayan. Arretakli och, ojos. They're rich to other, becatle and give. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado Y la juventud, embajadores de Cristo Y la juventud, que ánimo Y la juventud, que ánimo La comunidad de Sheikia Arejela dejen que kipano Dejen que kipano ensalzar Dejen que kipano y malo jeje de Dios Grupo Emerica, la aniversario Cheque, juventud, embajadores de Cristo Dejen que kipano presentan el sacrificio a Dios Arir patan y mga chiki aseman Iletatna, yek ba'y kwala lakwaran Sampisos y talak Echa, kipan tare sa palakimu patan Nimta Nishwiri Dios Música 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 que acaban de cantar este canto gracias padre gracias 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 tu santo de Dios gracias 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 Gracias, Pato Te abierta y Dios Te abierta Gracias 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 Cosa De Dios Bendición del Padre Bendición del Hijo Bendición del Espíritu A Dios Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Hijo Gloria al Hijo Gloria al Hijo que aquí va a acabar el sacrificio de la violación de la violencia ¡Ahhh! 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 ¡Susouvra Uzuela! ¡ LenaUU ¡Ahi, ¡Gracias! 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 El Espíritu Santo 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 y los hermanos que nos acompañan en la compañía de la familia. También me he hermano Audias, me he hermano Braulio, me he hermano Amar, me he hermano Amar, me he hermano Amar y me he hermano Amar y me he hermano Amar. Ya que a quien me invitara a la iglesia a quien te llamara a los hermanos que te apoye a la iglesia a los hermanos y que te quites el nombre. Y ya que a quien le llame a los hermanos y que te apreceres a los hermanos. Que vive en su nombre. los canastas callado hermanos van a brindar fuerte los aplausos los canastas callado hermanos que es la fuente de la sara que a canique sony no y el hermano suena muy bien hachino colé dos y uno dos y witzing a más de hermano sani no por hecho dos Gracias, hermanos. 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 Gracias. 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 Gracias, hermanos. 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 Hay que gozar en la presencia del Señor. A ver, solo los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Ya no hay jóvenes, ¿verdad? Vamos a cantar con todo corazón. Al rey de reyes. Y señor de los señores, por supuesto. Arriba ese ánimo. Se vale danzar, se vale bailar, ¿eh? Eso. Viene. En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Ay, pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Se está moviendo, se está moviendo Se está moviendo en mi corazón Se está moviendo, se está moviendo Se está moviendo en mi corazón Se está moviendo, se está moviendo Se está moviendo en mi corazón Y eso es Música Trubigando, regando, regando, brutal Escogidos de quien De Cristo Esa es Venezuela ¿Dónde lo oí? Y un saludo especial A los hermanos Iván Chocó Radicado en Añara Britana Saludazo, Pinoza y Sol Let's drink my son Oye Así es, vamos, tu nombre de Jesús Viene Se está moviendo Se está moviendo Se está moviendo en mi corazón Se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo en mi corazón Con la mano arriba, con la mano abajo, una vueltecita y alabándole Con la mano arriba, con la mano abajo, una vueltecita y alabándole Con la mano arriba, con la mano abajo, una vueltecita y alabándole Con la mano arriba, con la mano abajo, una vueltecita Alabamos su nombre Jesús, por aquí a Dios se alabó Con gusto Gracias te amo Jesús, gracias te amo su madre Que no se nos duerma un pueblo de Dios Porque a Cristo le debemos todo, toda nuestra vida Eso Gracias a todos los hermanos que van a animar a través de estas invitaciones Dios que no merece a nuestros hermanos de Pacanal Yo creo que con una actividad se van a organizar Pero a través de algunos, verá, informaciones que algunos hermanos nuestros Una mala información, pero yo creo que escogido de Cristo siempre sigue de pie Sigue alabando al Rey de Reyes y Senores, Señores, Amén A ver yo les pregunto, ¿Quién vive? No se oye, a ver yo les pregunto, yo creo que están apagados los hermanos en esta noche A ver les pregunto, ¿Quién vive? A su nombre ¿Dónde están los que tienen recibido los dos pies? Se pongan de pie, se ponen de pie A ver, ¿Dónde están los hermanos? Ya que vamos a terminar esta santa actividad en esta noche A ver, se ponen de pie todos los hermanos, por favor Ya que estamos llenos de gozo Ahí están los hermanos contentos Eso, pónganse de pie mis hermanos Vamos a cantar Que tire la primera piedra Que tire la primera piedra El que esté libre de pecado Que danza El que esté libre de pecado Que tire la primera piedra El que esté libre de culpa Que tire la primera piedra Aquí nunca se ha equivocado Que tire la primera piedra Aquel que se cree tan justo como Jesús Soy la primera piedra No hay por qué buscarte Subirnos, te libero No hay por qué buscarte Para Dios, te levanto No hay por qué buscarte Subirnos, te libero No hay por qué buscarte El que esté libre de pecados Tire la primera piedra Y el que esté libre de culpa Tire la primera piedra Aquel que nunca ha sacado a la lengua a su encargado Tire la primera piedra Al suministro de la Eucaristía Tire la primera piedra Si el Señor te perdonó No hay por qué buscarte Subirnos, te levanto No hay por qué buscarte Subirnos, te libero No hay por qué buscarte Subirnos, te levanto No hay por qué buscarte Oye Dame mambo Dame mambo Así que ahora vamos a no ver el Señor El Chesa Oye Seis años de aniversario De mi truco de juvenil No, no, no No, no, no No, no, no No, no